sed de venganza capítulo número 8 todo se está saliendo de control el amor entre francisco y elisa del pino es algo tan intenso que estamos a punto de descubrir cosas impactantes asimismo también algo que estuvo demasiado interesante en el capítulo pasado de sed de venganza fue cuando esta de fernanda ríos apareció en la habitación de elisa para decirle que por qué rayos se porta así con ella desde que tu madre murió la has agarrado contra mí y yo no entiendo por qué al final de cuentas fernanda le dejó en claro a elisa que simplemente no se la traga no me pasas no me caes bien y no me agradas así que no me busques porque de verdad que me vas a encontrar tanto así fue la amenaza de fernanda contra elisa pero bueno amigos todo se va a poner muy fuerte a partir de ahora y es que a fernanda le llama mucho la atención nuestro protagonista francisco o bueno ahora emilio de montenegro así que va a haber una rivalidad muy fuerte un triángulo amoroso entre elisa francisco y fernanda ríos obviamente por el lado de francisco lo único que siente por fernanda es odio rencor y lo único que quiere este es vengarse de ella así que podría utilizar la arma de la seducción a su favor y seducir a fernanda para tenerla así en la palma de su mano y cuando éste tenga la oportunidad apenas pueda meter la presa obviamente francisco tiene que reunir las pruebas necesarias que demuestren que fernanda tuvo que ver con la muerte de su abuela manuela ustedes creen que tenga estas pruebas ustedes creen que francisco logre detener a fernanda o creen una vez más que fernanda se salga con la suya como lo ha hecho hasta ahora esta es una serie interesante porque nuestra protagonista no es una buena persona nuestra protagonista es una mujer despegada una asesina sin escrúpulos por lo tanto esto dice mucho de esta serie o sea francisco y fernanda obviamente no pueden quedar juntos yo no creo que francisco logre perdonar a fernanda verdad así que el amor entre elisa del pino y francisco es algo que perdurará hasta el final de esta historia ya veremos cómo va a terminar acabando cómo van a ir pasando los capítulos ustedes que creen que termine sucediendo creen que en algún momento francisco se acueste con fernanda los voy a estar leyendo a cada uno de todos ustedes mientras no se pierdan el capítulo número 8 de esta noche de sed de venganza